Bueno, me encanta que nos podamos ver. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, bien. Genial. Bueno, mira, hoy estaba prevista una clase de la formación profesional, entonces en el último momento pensé en crear una modificación y dar entrada a todos los que queríais entrar, porque quería centrar el encuentro de hoy en un protocolo para la situación que estamos viendo, los protocolos básicos y explicar un poquito para que tengáis herramientas para vosotros o para vuestros familiares o los que sois terapeutas y estáis trabajando con personas que podáis trabajar con ellos. Estos últimos días, bueno, últimos días ya he perdido la noción del tiempo actualmente, pero hemos estado trabajando mucho haciendo protocolos a nivel emocional para las personas que puedan tener alguna situación conflictiva en casa, como preventiva para las personas que están en riesgo. Hemos trabajado mucho con protocolos para médicos que se han infectado y también para médicos que están pasando por una situación de estrés y muy alejados de sus familias y no todo el mundo lo estaba pasando muy bien. Entonces quería proponeros un gran abanico de aplicaciones también para las personas que tienen que vivir como parece un ser querido y no lo pueden despedir y no lo pueden acompañar. Esto es muy importante en estos momentos. Entonces quería empezar por daros a conocer una herramienta que es... Por favor, ¿podéis cerrar los micros? Sí, por favor, ¿podéis cerrar todos los micros? Perfecto. Voy a silenciar a Reyes y a Ana también, lo voy a silenciar. Vale. Este es un abaco que nos lo ha hecho Charo Parada y lo podéis descargar en el Facebook que es para los alumnos, el privado, o bien también lo tenéis colgado en el blog de Santa Life y también lo tenéis en el Facebook. Y tenéis un enlace directo, solamente tenéis que descargar, se os va a descargar a casa. A mí el formato que vais a tener de descarga es este, pero si lo vais a imprimir y pedís un DIN A3, se os va a convertir en esto y realmente esta medida es fantástica para trabajar. Un abaco no sustituye tus conocimientos ni sustituye tu experiencia. Un abaco es una herramienta de apoyo cuando te sientes perdido o cuando necesitas algo que se escapa un poco a tu comprensión actual en este momento. Es como pedir ayuda. Entonces, sabéis que todos los que hemos estado compartiendo juntos durante estos años, sabéis que a mí me gusta mucho antes de empezar a trabajar un diseño o antes de empezar a proponer un sonido para alguien, pues pedir ayuda, aparte del conocimiento que tú puedas tener, es pedir ayuda. ¿Y cómo se hace esto? A mí me gusta, bueno, mis sonidos evidentemente es algo así como si fuesen mis hijillos, ¿no? O alguien muy próximo, porque cuando los he estado trabajando, cuando he estado estudiando con ellos y cuando los he estado grabando, pues es como si los conocieras a la décima del segundo. Sé lo que había pasado, sabía lo que pasaba y sabía cómo estaban interactuando conmigo, ¿no? Y aparte luego se han estado estudiando y se han trabajado. Para mí esto puede resultar fácil, pero para ti también puede resultar fácil, porque estamos hablando de una nueva herramienta, una herramienta que está trabajando con la energía de la Tierra, está trabajando con la voz de la Tierra. Y es algo más que una grabación de alguien que va a un sitio, pum, pone los micros y mira qué bonito. Y es algo más que un encargo que le haces a alguien que te lo grabe para luego copiar los textos de la página de Eva y decir que esto sirve para esto. Es algo mucho más. Estamos trabajando con una energía real, un campo vibratorio que va a interactuar contigo y que tus células van a reconocerlo, van a reconocerlo y van a responder a ello. Nosotros ahora, para hablar entre nosotros, los vamos a catalogar con un nombre y les vamos a poner el VA12, el VA15, el VA21. Pero esto es solamente una herramienta para facilitar que nosotros nos comuniquemos, pero que en realidad estamos trabajando con un campo sutil que vas a reproducir en un lugar o que tú vas a reproducir cerca de una persona. Entonces, esta energía no es una energía que estaba hoy en ese sitio y se ha acabado. Es un campo, es una inteligencia que está siempre presente. Y está siempre presente aquí y está ahí en tu casa ahora. Está en casa de todos. Entonces, conecta con eso, conecta con eso. Entra en un momento en silencio, conéctate contigo mismo, conéctate con la tierra y visualízala y llámala. Llámala con tus palabras, no hace falta que hagas un majacacho mega ritual, porque está siempre contigo, está constantemente contigo. Entonces, solamente hay que hacerla presente, hacerte consciente que está. Entras en silencio, pides el permiso y vas a notar como un flujo, como una presión que entra por la parte baja de tu espalda, por tu zona genital, por las caderas y se va subiendo. Y si necesitas sentirte más confortable, vas y pides, también te centras y puedes convocar, y puedes convocar a tu parte más espiritual o a tu parte superior. Algunas personas, yo no sé qué palabras utilizar para definir todo esto, para no caer en una torpeza por culpa del lenguaje. Pero ya sé que sabéis a lo que me refiero, a esta parte que desde pequeñita o de pequeñito tú sabes como si hay algo más acompañándote. Acompañándote, pídelo, estate ahí y sencillamente has de estar en silencio, en silencio, en silencio, calmada. Y entonces empiezas a testar. ¿Cómo testar? Pues con la herramienta que tú te sientas confortable. Hay personas que utilizan un péndulo, hay personas que utilizan un biotensor, hay personas que utilizan kinesiología. O sea, utiliza lo que tú conoces, lo que te parezca que es mejor para ti, más fácil. Todos tenemos algún tipo de herramienta. Y entonces, ¿cómo utilizar el abaco? Mira, el abaco está partido en cuatro segmentos. Uno, dos, tres y cuatro. Y tiene un montón de sonidos, estos son el nombre de los sonidos. Y aquí abajo tienes todo el nombre por números, de manera para facilitártelo. Hay personas que han estado trabajando el sonido por su nombre y los conocen. Hay personas que si eres un usuario que estás utilizando los sonidos, los que tú tienes, no los vas a conocer todos. Claro que no. Y entonces quizás te va a salir más fácil trabajar con un número. Pero cada número corresponde a uno de los sonidos. La forma en la que yo te voy a explicar la forma en la que yo trabajo, y no tiene por qué ser la única, ni muchísimo menos. Porque cada uno tiene su herramienta y tú puedes superar mil veces todo lo que yo te pueda explicar. Lo que hago es centrarme, pedir ayuda, me centro en la persona. A veces, esto cuando me siento que no sé, que no sé por dónde. Solamente lo utilizo cuando necesito un apoyo. No lo utilizo siempre, solamente cuando siento que necesito más, saber más. Sobre todo a la hora de testar. Y en estos momentos la hora de testar es importante. Entonces, lo que hago es, intento conectar con la persona, con el campo sutil de la persona. Y mi técnica personal, la mía personal, es pedirle a mi ser superior que la vaya a visitar. Que hable con el ser superior de esta persona. Que le diga quién es, quién soy yo, qué estoy haciendo. Y si nos permite, saber más para poderlo ayudar. El 98% de las ocasiones, yo personalmente puedo recibir algo así como una imagen, como si fuese una película en la que veo una situación. No siempre, pero muchas veces. Y muchas veces no recibo absolutamente nada. Pero no me importa. Sé que se está haciendo una consulta desde el amor. Y no pretendo ni siquiera imponer nada. Y siempre lo hago porque me lo han pedido. Si no, no. Jamás. Y entonces, lo que hago una vez me centro, voy pidiendo para una situación en concreto. No para todo, para algo. Por ejemplo. Un ejemplo, que doy uno rápido porque me acaba de venir a la cabeza. Una persona que está estos días en un post quirúrgico y tiene un problema inflamatorio muy importante, llama al hospital y le dicen que lo sienten mucho, pero están colapsados, no la pueden atender ahora. Esto está pasando. Entonces, te pide que le está sucediendo esto. ¿Qué sonido puede ayudarle? Los sonidos no sustituyen una medicación y un tratamiento médico jamás. No es una medicina por sí mismo, pero ayudan muchísimo en los síntomas, en algunos síntomas. Sobre todo, síntomas inflamatorios en este caso. Entonces, ¿qué hice? Bueno, enseguida supe que le iba a ir bien la noche de luna llena para todos los que ya estáis metidos en el sonido. La noche de luna llena y sabía que lo tenía que aplicar, pero no sabía, por ejemplo, si había un sonido que, dada las circunstancias, ya dado que tenía fiebre, dado que estaba asustada la persona y que iba a pasar toda la noche sola, tenía que saber si era cierto que yo estaba acertándolo esto. Y entonces lo que hago es, bueno, lo tengo así plano, pero utilizo mi mano izquierda y voy poniendo por cuadrantes y pregunto si en este cuadrante está... Es como cuando trabajáis con flores de Bach o cuando trabajáis con esencias o cuando trabajáis con minerales que estáis testando, pues de la misma forma, utilizo un cuadrante y entonces enseguida veo si aquí está, si aquí no está, lo voy testando. Y cuando me entra en un cuadrante, empiezo a testar en este cuadrante. Yo conozco los sonidos, me es un poco más fácil, pero si no, está bien hacerlo por el número. Visualizas el número y entonces tienes del 1 al 16, ¿no? En el primer cuadrante. Entonces va esperando 1, 2, 3, 4... Entonces, de todas maneras, cuando te sale el número, lo vuelves a confirmar. Siempre confirmo un testaje. A veces he confirmado testajes que me han parecido totalmente absurdos. Algo así como 6 o 7 veces y cuando los hemos aplicado han sido un exitazo. Entonces se trabaja así con cuadrantes, pero no acaba aquí solamente con el cuadrante. Tú puedes hacer una lista por cada una de las cosas que estás consultando, pero lo que es muy importante es cuánto va a ser el tiempo. El tiempo ahora en este momento es algo muy importante porque estás trabajando con sonidos, con sonidos, por ejemplo, con el sonido del sistema inmune. Cuando trabajas con el sonido del sistema inmune, el sonido del sistema inmune no es un sonido para decir ¡Hala! Lo pongo en la casa todo el día y toda la noche y algo hará porque no hagas ese error, porque va a hacer. Y si lo dejas tanto, va a hacer demasiado. Entonces es muy importante que testes el tiempo. El tiempo. El tiempo y, por ejemplo, te puedes hacer la pregunta de esta forma. ¿Cuánto tiempo al día? Y puedes preguntarlo a horas directamente. A horas se calculan en horas. Al menos hasta de aquí a un mes esto se va a calcular en horas. Una hora, te dice una hora. Vale. ¿Cuánto tiempo? Repartida en cuántas fracciones. Si es un niño o es un animal, te va a decir que lo dividas en cuatro fracciones o que lo dividas en fracciones un poquito más pequeñas. Porque sabes que con el sonido del sistema inmune los niños pequeñitos solamente van a necesitar entre 12 y 15 minutos. No más. No hace falta más. Es suficiente. Aunque a ti te parezca poco porque cuando utilizas el sonido con alguien no solo lo digas ala, toma, va al sistema inmune. No. No hagas eso. Has de testar el tiempo. Es importantísimo. A un niño pequeño no le puedes poner cinco horas de sonido al sistema inmune porque lo vas a saturar. Le va a molestar y le vas a crear incomodidad. En un adulto has de calcular el tiempo también. Te puede dar dos horas al día y te puede pedir que hagas una hora por la mañana una hora por la tarde o te pueden solicitar que lo repartas en 30, 30, 30 y 30. En casos muy extremos quizás te va a pedir más o quizás incluso más pero lo vas a testar pero incluso cuando te dice más una vez tienes el tiempo es importante que digas ¿cuántos días? Porque quizás te da mucho tiempo o sea mucho tiempo de proyección pero solamente durante los tres primeros días y a partir del tercer día vas a ver que te va a decir ahora menos y ahora menos y cuántos días lo tengo que mantener este menos entonces haces un protocolo entero para una semana seguramente te da hay veces según qué situaciones te da para un mes cada caso es único y por eso es importante que cuando hagas un protocolo para alguien o para ti mismo tengas presente el tiempo el tiempo hoy el tiempo o sea cuántas horas de proyección cómo están repartidas en el día y cómo van a estar repartidas en una semana por ejemplo una persona que acaba de salir de un proceso de oncológico por ejemplo que ahora en este momento está en un proceso de bueno es un es un es un paciente de riesgo pues esto se lo has de se lo has de dar muy comido porque tenemos todos la tendencia a tomar de más lo que sea pero siempre tomamos de más y hay sonidos que no pasa nada sencillamente dices te molesta lo quitas o hay una saturación tú lo vas a notar porque cuando hay una saturación por exceso de volumen o por intensidad te vas a poner con cierta ansiedad o te vas a poner inquieto o sencillamente no te va no te va a gustar pero podemos decir oh no no porque es muy bueno para tal cosa entonces me lo voy a poner muchas horas y entonces la pifias porque el del sistema inmune como interactúa contigo el del sistema inmune interactúa contigo sabes como cuando estás con una gripe fuerte y te tomas un analgésico que durante un rato te despeja y sientes como más vitalidad pues te hace sentir esta sensación cuando estás en un proceso infeccioso o cuando tienes fiebre te lo haces sentir pero imagínate que tienes fiebre y te tomas un cafetito un cafetito bien cargadito con un analgésico al cabo del rato te vas a sentir bien pero a la hora vas a estar que no te aguantas porque hay demasiada estimulación y tu cuerpo no quiere tanta estimulación sencillamente quiere un empujoncito y luego si acaso lo vuelves a poner pero no satures porque vas a crear incomodidad esto es muy importante un momento que miro porfa cerrad los micrófonos yo es que no puedo veros a todos no sé quizás vosotros sí que os veis a todos yo no puedo yo solamente veo a cuatro personas así me está bien que tengáis la imagen porque a mí me ayuda mucho veros porque veo veo la cara veo si me veis entendido me gusta mucho o sea si no cerráis la imagen yo os lo agradezco porque porque es un acompañamiento importante para mí ¿eh? sí es posible que se oiga la vibración de mi móvil y ahora mismo lo voy a apagar y ya está durmiendo ¿eh? sí cuando hacéis ruido entonces lo que sucede es que aparecéis vosotros en la imagen y os ve todo el mundo jaja bueno pero no está no él hola Carmela vale entonces os parecería bien que empezásemos hay otra cosa que me gustaría explicaros antes de empezar con los protocolos el protocolo el protocolo que hemos hecho no sé si se ve bien ahí también lo podéis descargar lo podéis descargar en mi blog y lo podéis descargar en el Facebook y lo podéis descargar en el Facebook privado de los alumnos lo tenéis ahí es un archivo en PDF y lo puedes lo puedes descargar os voy a explicar cómo en qué consiste el protocolo el protocolo consiste en una parte que habla sobre sobre prevención prevención y bienestar en la casa hay otra página que vais a encontrar con los parámetros de sintomatología médicos que están regulados actualmente y a partir de aquí ya te viene un protocolo definido y desmenuzado con cada uno de los síntomas y con los sonidos que pueden que pueden ayudar a suavizar el síntoma y a crear bienestar y como verás en algunos que ahora pasaremos por cada uno de ellos en algunos he puesto bastantes sonidos porque va a depender de la sensibilidad de la persona de la gravedad de los síntomas y también de su nivel de autotrabajo personal y eso lo has de tener en cuenta cuando elijas un sonido o elijas otro sonido porque el nivel de trabajo personal de una persona es muy importante a la hora de elegir el sonido y te voy a decir por qué porque el sonido es algo así yo lo estoy viendo últimamente como como una medicina una nueva medicina lo pongo medicina porque es la terminología que ahora conocemos pero quizás de aquí un año o dos sobre esto podemos ponerle otro nombre digamos que es una herramienta que te muestra cómo volver a recuperar la autosuficiencia cómo recuperar o cómo aprender a ser tú mismo tu propia medicina ¿por qué? y apoya todo tu proceso de autoconocimiento y durante este proceso de autoconocimiento lo que hace es sostenerte y dices ¿qué tiene que ver esto? ahora estaba creando el grupo y digo bueno voy a empezar la punta es un poco feo Yolanda los martes por favor el martes que viene empieza vosotros la veis no te dije nada porque pensé que igual mutealos todos mutealos a todos pero es que no sé hacerlo lo siento vale vale hay alguien que está hablando si hace el favor de de cerrar su vale lo siento no sé hacerlo y tengo miedo de tocar un botón y perder toda la conexión es Mariona Illa Mariona Illa lo tiene abierto Mariona Illa a ver perdón por si me dais aquí está Mariona Illa ahora lo tiene cerrado gracias vale porque os estaba explicando que actúa de esta forma y que en el listado de sonidos propuestas que podéis utilizar hay el factor del nivel evolutivo de esta persona o de autoconocimiento para que tú puedas decantarte por uno o por otro y es porque cuando empiezas a trabajar con el sonido el sonido inicialmente lo que va a hacer va a ser interactuar con el síntoma te va a suavizar el síntoma o te lo va o te lo va a o te lo va a quitar depende de qué situación y de la y de la gravedad primero trabaja con el síntoma pero posteriormente posteriormente lo que va a desencadenar en ti de una forma totalmente involuntaria y de la que tú no hace falta que participes porque si quieres participar vas a a controlar mucho el proceso y la vas a confiar sino que sencillamente va a interactuar solo y lo que va a hacer lo que va a hacer va a ser ayudarte a que emerja en ti un autodiálogo que te va a hablar principalmente de las creencias que tienes sobre ti mismo porque la base de muchas de las cosas que nos están pasando a nivel personal a cada uno y entonces aquí a nivel personal y a nivel colectivo también es del mal lo mal que nos queremos ¿no? y de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y de las creencias que tenemos sobre los sucesos de nuestra vida el sentimiento de culpa el sentimiento de exigencia el sentimiento de falta de autovalor y todo esto es algo que aquí yo creo que no se salva a nadie ¿eh? o muy pocos muy poquitos pero cuando estás trabajando con la naturaleza con el sonido lo que se provoca es este diálogo que sale de forma espontánea en cualquier momento y que te atrapa en cualquier momento puede aparecer en un diálogo que aparece en un momento que no estás haciendo nada puede aparecer cuando estás realizando algo puede aparecer en medio de una ducha puede aparecer en medio de un sueño ¿eh? entonces ahí y ahí te favorece el trabajo pero no no funciona como lo que estamos acostumbrados ¿eh? que cuando conectas con el foco de tu debilidad o con el foco de un conflicto que te debilita o que te hace pasar por situaciones equis determinadas cuando conectas con el foco esto no quiere decir que tengas que volver al foco vivirlo verlo sufrirlo y tal al superarlo ¿sabes? no, no no a eso no todo borrado la naturaleza no funciona así la función es papá te lo muestra huala tú lo ves y dices ostras es verdad vale que lo has visto pues te puede decir pues eres inocente y eso quieres que creas de ti por eso te pasa esto ¿eh? pero luego te dicen adelante ahora que tú lo sabes te volverá a pasar claro que te volverá a pasar pero la próxima vez que te pase acuérdate de esto y ya te va a pasar al 50% y un poquito pip 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 pero jamás se para para ir atrás volver a comer la comida que ya comiste a digerirla otra vez a llorarla no 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 hace eso hace pim pam fuera todo hacia adelante porque el objetivo es sobrevivir 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 hacia adelante avanzar 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 este este es el funcionamiento y por eso he puesto bastantes bastantes posibilidades para que tú puedas elegir para que tú puedas elegir y ver y valorar y aquí sí que cada vez que tú haces un protocolo aprendes un montón de cosas sobre ti cada vez que haces un protocolo aprendes un montón de cosas sobre la energía que nos rodea cada vez que haces un protocolo comprendes cómo está el otro y lo comprendes desde una perspectiva de no juicio y de no intención de hacer nada sino sencillamente facilitar una herramienta para para ayudarlo en el proceso ¿eh? otra cosa muy importante antes de repetar cuando haces un protocolo no se te exige que seas Dios cuando haces un protocolo no tienes por qué saberlo hacer así a la décima de segundo tómate el tiempo necesario para hacerlo no es importante que seas un sabio entonces atrévete a decir uy necesito reflexionar con esto y te tomas el tiempo que necesitas y cuando tienes claro pum lo haces pero no te auto exijas más todavía ¿eh? cógete unos minutos cógete un día cógete unas horas cógete lo que necesites para hacerlo no vas a necesitar tanto evidentemente pero pero ahí está vale os parece espera un segundo que a ver si hay vale os estáis comunicando entre vosotros pero vale entonces vamos a ver vamos a empezar a protocolo ¿os parece bien? ¿sí? vale el protocolo el protocolo básico como preventivo para estos días los que estamos en casa para los ratos que sales a la calle a hacer la compra o hacer una gestión y vuelves a entrar o como medida de higiene es básicamente el sistema inmune en este momento en este momento con el sonido del sistema inmune yo lo estoy aconsejando poner tres veces al día es un sonido que la banda original dura 38 minutos con eso tres veces al día puedes ponerlo por la mañana puedes ponerlo primero a la tarde y luego por la noche si hay síntomas si hay síntomas que no quieren decir que sean del COVID sino sencillamente que tú ves que tu sistema inmune está bajando y esto no solamente dices esto es porque yo estoy en casa no cojo frío no cojo nada y estoy teniendo ahora de golpe un dolor de garganta estoy teniendo mocos estoy teniendo dolor de cabeza estoy teniendo una cistitis estoy teniendo bueno hay que sepas que el miedo la preocupación la incertidumbre el pensar que después lo que va a pasar todo esto nos debilita y todo esto todo esto se ve aunque lo estés controlando esto se ve reflejado en tu cuerpo tu cuerpo te lo va a decir oye estoy sosteniendo esta tensión y me estoy debilitando por el eslabón más débil algunos tendrán la garganta tendrán unos sinusitis otros ¿sabes? está ahí pero aparte de de lo que está sucediendo en tu casa has de saber que hay el miedo la preocupación la incertidumbre es un campo vibratorio que está en el ambiente está en el ambiente y te llega pues te llega por el whatsapp te llega por el facebook te llega por las noticias y te llega porque está en el ambiente de toda tu casa y de todos tus vecinos y esto es un campo vibratorio el campo vibratorio te afecta igual que va a afectar cuando tú pongas el sonido en tu casa también va a afectar posiblemente a una buena parte de los vecinos esto es una realidad esto es una realidad que por mucho control que tengas esto está en el ambiente entonces sistema inmune otro sonido que está ayudando mucho y es que estos días estoy recibiendo bastante feedback de las personas que lo están utilizando es es que es el miedo el miedo el miedo cuando te engancha te engancha te puede enganchar por una 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 frase que has visto en algún sitio o por un comentario que han hecho o un comentario que nos encantas ves preparando tal tal porque viene un momento de no sé qué ¿no? y tú dices no qué barbaridad mira lo apago vaya rollo me están comiendo el coco yo no quiero saber nada pero ahí se ha quedado se ha quedado y como no vigiles al cabo de unas horas si esto lo alimentas y si empiezas a mirar y a buscar información ostras y si es verdad al cabo de las cuatro horas estás lleno de miedo de aquí hasta abajo es como como una si te hubieran inyectado una inyección de tinta y te estuviera impregnando todo el sutil y todo el sutil va a afectar a tu cuerpo entonces yo he separado dos tipos de miedo distintos dentro del del protocolo de prevención el miedo a los cambios ostras a partir de ahora a partir de ahora las cosas no volverán a estar como antes ¿qué va a ser de mí? esto por un lado el miedo a la supervivencia ¿eh? pero luego hay otro tipo de miedo que es el miedo de este irracional de este miedo que te atrapa y no te deja respirar y que tu mente te atrapa y empiezas a ver horrible todo en todo y empiezas a imaginar el peor de los escenarios y resulta que no puedes salir de ahí pero quizás no te pasa a ti pero quizás sí que le pasa a una persona anciana que está viviendo contigo o quizás le puede pasar a otra persona no tan anciana he dicho al anciano porque porque hemos trabajado mucho con ancianos con este sonido ancianos que se pasan las tardes mirando estos programas de televisión que son todo asesinatos robos violaciones y tal 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 y entonces cuando se acaba la televisión y apagan las luces de su casa para dormir se mueren de miedo porque lo único que su mente puede puede razonar es que va a entrar un señor con un hacha por la puerta y los va a matar a todos esto es el miedo irracional que no puedes controlar entonces trabaja con los dos sonidos el miedo a los cambios que es el BA05 o el miedo paralizante que es el BA34 y se utilizan para transmutar la reacción fisiológica de esta emoción porque cuando tú consigues coger la emoción fisiológica y hacerle así al lado o sea que se va a relajar que se va a suavizar la mente por sí misma se suele centrar otra vez y es verdad ahora aquí no está pasando nada esto es muy importante primero trabaja el cuerpo y luego la mente le sigue no es al revés porque a veces trabajas la mente y el cuerpo no le sigue y continúa generando y se utiliza no como preventivo sino que se utiliza cuando la persona está viendo que está entrando aquí cuando utilizas estos sonidos puedes hacer cualquier cosa no es aquello uy 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 que medio tienes toma siéntate aquí y escucha este sonido no no funciona así sencillamente se pone en el sonido ambiente y tú te pones a dormir te estiras te pones a hacer lo que tengas que hacer en casa te pones a leer y el sonido va a interactuar contigo el resultado va a ser que el mismo pensamiento no te va a poder generar la misma reacción física es sumamente interesante también deciros aprovecho que el sonido VA34 que es el sonido para el miedo paralizante es un sonido excelente y precioso para acompañar un tránsito de muerte de una persona que está muerta de miedo y que su partida es evidente y está sosteniendo el dolor el dolor y las dificultades hasta un extremo hasta hasta este extremo aplicar este sonido en esta situación va a ayudar a esta persona a entrar en un proceso de confianza ¿no? ¿no hay tres meses según eso? ya, pero hay más aceptado ¿no? no lo sé ¿no? 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 Acompañar a los familiares también ¿no? vale luego también os he puesto en el protocolo de prevención un sonido para limpiar la casa para limpiar la casa de de todo el campo mental que generamos a lo largo del día sobre todo para las personas que viven en un espacio muy cerrado en un espacio privado de sol en medio de una ciudad donde los desplazamientos son muy pequeños y ya llevan muchos días metidos en casa para generar un ambiente limpio y para eso estoy utilizando podéis elegir otro evidentemente y esto es una propuesta que os he dado pero vosotros también seguramente ya tenéis algunos sonidos os puede servir un sonido para limpieza en este caso he elegido la cascada del ETEC para limpiezas que es el B15 pero también podéis utilizar un río un arroyo el arroyo del Lumbatic puedes utilizar un sonido de viento pero está bien en un momento determinado del día hacer una barrida en casa para hacer esto ¿por qué utilizas sonidos para hacer barridas y hacer estas cosas en el hogar? sencillamente porque es que el cuerpo necesita estas frecuencias necesitamos las frecuencias parte de nuestro agotamiento estos días viene claro de la inactividad de que no nos podemos beber mucho de que quizás pasamos muchas horas en el ordenador yo en mi caso es así pero es que biológicamente nuestras células nuestro cuerpo nuestra mente necesita estas frecuencias y lo vais a notar cuando lo ponéis en casa enseguida notáis como el cuerpo reacciona y la mente reacciona es como wow sí gracias es como si te pudieras estar bebiendo ahora un vaso de agua súper fresca de una fuente también os he de decir los que tenéis sonidos de agua los que tenéis sonidos de aguas puras de aguas limpias limpias que ya tenéis bastantes sonidos míos podéis inyectar sonido al agua luego hablaremos al final para para dar memoria al agua que vais a tomar yo estoy observando al menos aquí en el sitio donde estoy que bueno si estamos consumiendo botellas de agua pero la verdad yo ya empiezo a tener un poco de remordimiento de tener tantos plásticos en casa y me estoy decantando por utilizar agua del grifo ya sea que seguramente en muchos sitios se está clonando un poco más de la cuenta en este momento porque la coges y haces wow por favor entonces que hago la hierba la hierba para que pierda parte del cloro la filtro la bato le doy información y se le pone sonidos o cuantos esto si nos queda tiempo al final hablaremos de esto o si no ya haré otro día hacemos un encuentro para hablar del agua propuestas del agua y qué sonidos pueden y para qué y cómo los puedes utilizar y luego en el protocolo también he puesto un sonido que ha estado como escondido durante todos estos años es el Atlin Lake es el BA06 es un sonido que se grabó el día 8 del 8 del 2008 a las 8 de la tarde en Canadá en un lago donde se estaba haciendo una ceremonia con las tribus que viven en toda esta zona una una ceremonia de reconexión y de anclaje de la energía de la Kundalini para sostener todo el continente americano y durante estos años lo he estado como reservando no sé no lo he utilizado mucho lo utilizaba conmigo en momentos determinados pero es un sonido que no he compartido demasiado y tengo que deciros que en algún momento he tenido incluso la sensación de que he estado trabajando todos estos años para ahora para ahora para estos días y para los que vienen y para la continuidad y este es uno de estos sonidos este es un sonido que cuando que se utiliza para cuando estás muy desequilibrado lo vas a utilizar para volver a equilibrar todo tu canal energético y sencillamente yo lo aconsejaría cuando eres consciente de que estás desequilibrado por el motivo que sea que ahora hay muchos motivos para estarlo ¿sí? sencillamente es entrar en silencio entrar en meditación y estar consciente y permitir que te haga el trabajo sencillamente permites que te haga el trabajo y esto es una de las situaciones en las que antes os comentaba de que depende para quién un sonido u otro porque no todas las personas pues se van a sentir cómodas por ejemplo con esta última descripción que os he dado en cambio hay personas que con esta descripción se van a sentir súper identificados no sé si tenéis alguna el número porfa ah el número porfa es el BA06 y está si entráis en la página está en Lagos y si está entráis en el manual de 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 los alumnos es el el BA06 sí en el blog quizás no está en el blog porque esto de poner enlace libre lo decidí el último día si acaso ahora cuando acabemos volver a revisar todos los enlaces para que podáis descargar el abaco para que podáis descargar el protocolo de todas maneras en el facebook está en el facebook sí que está en la descarga y ahí la encontráis de todas maneras cuando acabemos voy a voy a daros el enlace ¿de acuerdo? ¿sí? vale y ahora vamos a entrar al tema grande que es sonidos para las personas con sintomatología que cursan en casa no sé si tenéis el protocolo vosotros ahí y en el protocolo hay una hay una hoja en la tercera hoja que es la sintomatología ¿lo tenéis? ¿lo podéis consultar? bueno entonces veis que hay un 87% de un 87% de personas que sienten fiebres un 67% que 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 muestran tos seca un 38% que 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 tienen una fuerte sensación de falta de de aire inapetencia un un 33% de espectoración con dificultades de 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 espectorar dolor de dolor de extremidades dolor de cuerpo dolor en general dolor musculares el 18% el 16% dolor de garganta dolores de cabeza escalofríos náuseas vómitos congestión nasal y diarrea esto es básicamente lo que lo que se me ha facilitado y cuando empecé a a hacer protocolos para médicos que habían contagiado y estaban pasando el proceso en casa y a partir de ahí pude empezar a hacer a hacer protocolos bueno empezamos el primero que he puesto ha sido trabajar la inmunidad el sistema inmune otra vez aquí aquí vuelve a aparecer y aquí va a requerir un testaje depende de la persona porque no todo el mundo va a pasar el proceso igual hay personas que lo pasan de una forma leve hay personas que lo pasan de una forma muy dolorosa y muy desagradable entonces lo has de valorar otro tema importante otro tema importante es como dar bienestar cuando una persona tiene fiebre o está en un proceso infeccioso les está bien poderle apoyar con un circadiano sobre todo si hace muchos días que está en cama y hace muchos días que no se mueve esto no es una cosa que vayas a poner el mismo día pero cuando ya se empieza a estabilizar un poquito cuando se empieza a estabilizar un poquito es muy interesante empezar a utilizar un circadiano en casa para potenciar su sistema inmune y para potenciar también todo su sistema endocrino y también para potenciar sus ganas de recuperarse su motivación y entonces ¿cómo lo haces? pues por la mañana cuando se levanta sea la hora que sea no importa por la mañana a primera hora de espera un momento Charo ¿tienes el micro abierto Charo? ¿lo puedes cerrar por favor? vale gracias lo utilizas por las mañanas le pones un sonido del amanecer o de la mañana algo vital luego más abajo ya vais a ver que os hago una propuesta bastante larga para que tú puedas decidir cuál o para que aproveches los que ya tienes por la mañana por la tarde y lo ideal sería por la noche un ratito ¿para qué? para que el cuerpo se recoloque en una franja de circadiana real y los vas a hacer y los vas a hacer siguiendo la hora del día es decir no vas a ponerle durante la mañana el sonido de la noche para que se duerma eso no lo hagas y no le vas a poner el sonido de la mañana por la tarde porque lo ves ves a la persona como muy cansada tampoco lo hagas porque lo que vas a conseguir haciendo esto es quizás ponerla desequilibrarla has de respetar los horarios y como he dicho antes has de testar el tiempo del sonido del sistema inmune vale vamos a ir ahora al apartado fiebre sí, mira aquí Mónica me pregunta ¿cómo circadiana por la mañana sirve la vitalidad por las mañanas? sí sí, sí lo tendrás y luego vale ya está hay alguna persona que tiene el micrófono abierto por favor si sois tan amables de cerrarlo vale vamos a entrar en la en la fiebre ¿eh? el mejor sonido para una situación de fiebre es utilizar el sonido de la noche de luna llena que es el BA13 lo puedes utilizar si es un niño pequeñito ¿eh? lo puedes utilizar como sonido ambiente de una a un sonido muy muy suave ¿eh? si es un adulto también lo puedes utilizar como sonido ambiente pero también es muy interesante que si está si se está moviendo pero si es una fiebre alta si es una fiebre alta también es muy importante que tengas a mano la posibilidad de tener un altavoz o utilizar unos cascos de los grandes entonces los lo pones cerca cerca del cuerpecito ¿eh? y que vaya sonando el sonido con mucha suavidad y que porque esto aparte de de ayudarle a a bajar la temperatura también le va a ayudar a relajarse ¿eh? a bajar el nivel de inquietud es es muy agradable poderlo hacer así también deciros voy a hacer un pequeño paréntesis y es que he observado que en los equipos nuevos los teléfonos nuevos de última generación los iPods por ejemplo lo que han hecho es poner un límite muy exagerado en la salida de sonido de los cascos y entonces tú te vas a dar cuenta que si le quitan los cascos el sonido suena muchísimo más fuerte que si le ponen los cascos si eso es lo que os pasa en vuestro equipo yo ya estoy subiendo el volumen y el rango de presión de algunos sonidos para que esto no pase porque estoy observando que esto está empezando a pasar pero si esto sucede si esto sucede bueno si es un niño pequeñito no pasa nada porque quiere una suavidad extrema el mundo sutil siempre es más potente que el mazazo ¿eh? entonces lo que puedes utilizar es un altavozito pequeño ahí cerquita suave y entonces lo puedes sentir para la tos seca la tos seca que irrita la tos es irritativa que no consigues espectorar y te da este malestar porque encima parece que te vas a quedar sin aire que te va a costar respirar ¿eh? y duele y acaba irritándote con esta irritación todavía tienes más tos mirad el sonido de la noche de luna llena que es el VA el VA-13 ¿eh? es excelente excelente para estas situaciones ¿y sabes cómo lo vas a utilizar? mira coges los cascos ¿eh? y lo pones directamente sobre los bronquios así subes el volumen no sé cómo será tu equipo eso de sube o baja el volumen siempre es relativo a tu equipo pero fíjate lo pones aquí y es que va a parar la crisis de tos de una forma rapidísima muy rápida entonces está bien que lo tengas por detrás ¿ves? te coge te coge un poquito por detrás y lo tienes así por delante entonces cuando te ha suavizado la tos o sea que ya de golpe parece que puedes respirar mejor coges el sonido y lo dejas así al lado del cuerpo si estás en la camita o si estás en el sofá lo dejas así al lado del cuerpo te tapas y dejas que el sonido vaya sonando suavemente suavemente porque te ayudará o ayudará a que no se reproduzca y sobre todo si es de noche vas a ver que si tienes un niño o tú mismo o un adulto que le está pasando esto le va a ayudar a que pase toda la noche tranquilo es muy rápido esto no quiere decir que no hagas estoy estoy viendo a Celia y entonces también decirle que esto no quita de que puedas aplicar otras herramientas conjuntamente como son es un vago con una esencia natural poner un ambientador en casa en la habitación para ayudar una cosa no quita la otra pero cuando tienes una crisis de aquellas que no puedes esto es súper rápido ahora la sensación de ahogo de falta de aire que no viene asociada a que no puedas espectorar sino sencillamente a que hay sencillamente no puedes no puedes tienes una sensación de ahogo que puede venir también como una sintomatología o puede venir también derivada de un estado de ansiedad de miedo de descontrol de pánico de estar muy nervioso de que la situación te está superando vale para estas situaciones yo os recomendaría que miréis lo que tenéis y podéis utilizar un sonido que relaje y si es de agua muchísimo mejor no pongáis en una situación así el fuego por ejemplo no lo pongáis si estoy muy nerviosa y estoy así que me falta el aire no le pongas el fuego porque el fuego reseca y tú lo que necesitas ahí es humedad frescor tranquilidad algo que que algo que relaje tu sistema nervioso y te ayude a ponerte en modo parasimpático no quiero decir que con el fuego no lo consigas pero utiliza algo de agua un curso de agua a ver lo que tienes yo aquí en el protocolo os he puesto el nacimiento del agua que es el 999 o sea que es el número 41 que es un curso de agua natural muy muy suave y lo ponéis muy suave muy suave de manera que la persona pueda irse tranquilizando poco a poco o el sonido del alba que alguno de vosotros lo ha cogido estos últimos días pero también podéis utilizar cualquier otro sonido que tengáis que pueda servir para relajar en un momento dado pues por ejemplo yo he visto parar crisis de ansiedad una crisis de ansiedad en 10 minutos con el sonido del chakra del corazón por ejemplo y entonces ya se lo pones directamente en los oídos para que la persona empiece a relajarse pero como pero tienes que valorar en qué situación estás dónde estás quién es todo lo que os he dicho antes que lo vas trabajando cuando empieces a tener más experiencia con el sonido esto solamente es un consejo vale estados de shock estados de shock alguien que entra que entra en un estado de shock que no quiere comer no se vuelve inapitente se queda bloqueado no puede tirar adelante no puede tirar atrás y está punto muerto en esta situación es el el sonido de los estados de shock el 37 que he puesto en el protocolo astenia he puesto bastantes sonidos he puesto circadianos y que puedas elegir circadianos he puesto el sonido del chakra del corazón he puesto el del agua caliente del 12 12 12 o sea el 23 los guardianes de sueños por la noche cualquiera de estos sonidos que sirvan para ayudar al cuerpo y al individuo a reequilibrarse volver a reequilibrarse y este proceso muchas veces no pasa porque tú le digas no mira que tal que tal te tiro con veces de nada el diálogo siempre ayuda pero que tenga estos espacios una ambientación que les sirva que les sirva para que si no es el mentalmente yo os he dicho que primero pasa el cuerpo y después del cuerpo viene la mente y cuando vas a utilizar el sonido vas a actuar sobre el cuerpo para que el cuerpo ayude a la mente después porque si actúas directamente con la mente no 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 se consiguen los mismos efectos actúas sobre el cuerpo y la mente irá detrás aquí en este apartado hay sonidos como el 54 que es una mañana en la sierra que es muy vital con muchas frecuencias a 15.000 hercios de manera que van a provocar en el cuerpo una sensación de va venga que todo esto va a pasar va venga que si puedo va venga que todo está bien va venga que como te suba el nivel de energía todos los sonidos que os he puesto aquí en la zona de astenia son para crear relajar el sistema nervioso y para crear optimismo y que la mejor manera de salir de un estado de apatía es permitírselo y crear un ambiente que el cuerpo vuelva a recuperar por él mismo la dinámica la dinámica porque el cuerpo lo único que quiere también es vivir ¿sabes? hay que confiar en esto quiere estar bien lo único que quiere estar bien estar bien estar bien entonces con cualquiera de estos sonidos indicado y también va a depender aquí sí que vas a tener que saber qué sonido le das a quién depende su nivel de conciencia y no forces a nadie ¿eh? no es una tontería forzar nada cuanto más fuerza es peor depende como ves y lo mejor es hay personas que sí quieren entrar en un estado de decir ¿qué me está pasando? ¿qué está pasando? porque muchas de las situaciones que están sucediendo mientras estás estás transitando por una por este proceso es que te vas a hacer muchas preguntas sobre cómo es tu vida o sea no pasa sencillamente por 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 unos síntomas sino que detrás de todo hay un proceso importantísimo de una reflexión muy profunda de qué estoy haciendo cómo estoy viviendo cómo quiero vivir ¿sabes? y entonces hay personas que esto lo van a vivir con muchísima más profundidad y con mucha conciencia y otras personas que lo van a vivir con mucha profundidad y va a ser muy bueno para ellos pero pero no van a necesitar lo mismo ¿eh? sin entrar en juicios porque aquí todos tenemos derecho a estar como queramos en el momento de que la ¿eh? ¿alguien más? a ver si alguien puede no sé quién es ¿quién es? ¿qué está hablando? Ana Ruiz vale estaba otra vez en sí vale los horarios de caramanta Eva ¿puedo preguntarte una cosilla? sí por favor este sonido este sonido se puede poner por ejemplo en la casa o sea me refiero a que mi hija por ejemplo está en ese proceso ¿no? pero yo no quiero obligarla a que esté con sonidos ni nada y entonces cuando lo estabas diciendo pues como que me ha resonado el poner en un altavoz pues que tengo en casa y poner un sonido que lo que dices tú que yo piense en ella a ver cuál le puede resonar mejor para que pueda fomentar un poquito más eso el estar un poquito mejor anímicamente sí 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 me encanta tu pregunta porque exactamente es eso no le dices nada sencillamente tú observas el proceso y sencillamente facilitas pero nada genial genial y entonces ves que el otro el otro reacciona entrando de modo parasimpático cosa que es excelente para que su cuerpo también encuentre los mecanismos para autorregularse ¿eh? vale muchas veces en casa en la familia con niños o con otros adultos que adultos que no no están por la labor de esto está bueno ver las cosas y sencillamente utilizas el sonido como si tuviese una varita mágica lo que vas a hacer es poner frecuencias en el ambiente de una forma muy sutil que no vas a decir para que son pero que vas a ver transformaciones vale guay en cambio si lo dices claro ya la lío vas a encontrar un rechazo horrible y te vas a decir saca eso saca eso porque se van a sentir que lo estás manipulando yo me acuerdo de una vez con un adolescente pasando un proceso muy fuerte que decía no, no no quiero utilizar sonidos porque esto lo tengo que pasar yo no quiero que nadie me prive de estar pasando esto entonces dices no, no pero es que el que pase con eso no te lo va a privar nadie el sonido no te va a anestesiar no el sonido te va a ayudar a que no tengas tanto dolor físico tanto dolor o sea que la emoción no te cause tanto dolor físico porque cuando te lo quita tú puedes pasar por el proceso de otra forma más de una forma más coherente vale muchas gracias a ti alguien más quiere hacer una pregunta aprovechamos que se abren micrófonos alguien necesita una aclaración de lo que venimos diciendo hasta ahora perfecto a ver tengo Eva si te quería hacer una pregunta si dime con los nuevos sonidos los que los tenemos antiguos hay alguna tabla de conversión no, no están aquí los antiguos están todos aquí no abandona a nadie todos están aquí gracias si, si lo único que estoy haciendo con algunos sonidos es antiguos estoy en los que veo que es necesario no todos estoy subiendo un poco el nivel para que con los nuevos dispositivos el usuario no se encuentre que tiene poca presión ¿eh? seguramente lo estoy adaptando pero ya si alguno os pasa solamente tenéis que llamar y decir ay mira y ya está bueno dolor de garganta bueno lo típico si es por unas anginas o es por una irritación de garganta pues tienes el sistema inmune evidentemente vas a tener que testar y te vas a tener que testar cuánto es hoy cuánto mañana y cuánto he pasado y cuánto he pasado y seguramente es una semana una cosa muy importante con el sistema inmune con el sonido del sistema inmune aparte que funciona igual que con con la ingesta de antibióticos y es que cuando te empiezas a sentir bien no lo dejes porque cuando te estás sintiendo bien muchas veces ya nos olvidamos del sonido es que es automático a la que te encuentras súper bien te olvidas del sonido cosa que está genial pero con el sistema inmune sobre todo si tienes niños en casa o estás aplicando el sonido a una persona o a otra estás aplicando en ti los días posteriores también ponlo como sonido ambiente aunque sea pues media hora por la mañana o media hora antes de irte a dormir o lo partes pero durante cuatro o cinco días después de que te sientes bien lo continúas aplicando es muy interesante que lo hagas así porque te mantendrá y no sé si os lo he dicho antes creo que no he acabado de explicaroslo que es que cuando por ejemplo puedes tener un principio de dolor de garganta y utiliza ya el sonido del sistema inmune y explícalo ya tres veces al día vas a ver que muchas veces para ahí es que para no progresa eso no quiere decir que no te cuides que te cuides que te hagas tus lágrimas que tomes tus infusiones y que tomes fruta para decirlo de alguna manera cuando hay un dolor de garganta muy muy intenso muy intenso el sonido del ronroneo ayuda no sé cuál tiene quien tenga chío que utilice chío quien tenga tigrilla que utilice tigrilla y si utiliza fíjate como se utiliza en este caso pues estaría bien que testeases y vieses si se lo aplicas pues diez minutos digo con diez minutos tiene suficiente la verdad que el ronroneo fijaros lo que hace el ronroneo cuando hay una inflamación cuando hay una cicatriz cuando hay un bloqueo energético el sonido el sonido del ronroneo lo que hace es te va a ayudar a que fluya la energía por ese punto un ejemplo que me viene en la cabeza si tienes unas anginas pues lo pones así diez minutitos si tienes un dolor de muelas lo pones así un ratito si tienes una inflamación en algún tejido de la boca si tienes una inflamación una torcedura un golpe una cicatriz que te está molestando aplícalo localmente con unos cascos de los grandes con los pequeños no te sirven los de los grandes los de pequeños me refiero a los de pinganillo los grandes y lo aplicas esta noche ayer noche le dije hola cuántos días sin hacer gimnasia y entonces me dio por hacerme una buena sesión de gimnasia de manera que me fui a dormir con un buen dolor de espada y por la noche no podía dormir y pensaba jopito como me he pasado pues si es que ahora me duele y me duele aquí tenía un punto aquí detrás que me dolía y qué me voy a hacer y me he levantado y pues me pondré calor me pondré me pondré una crema me pondré no sé qué y luego le dije venga por favor casa de herrero muchacha de palo y entonces he cogido un altavoz pequeño porque he entendido que lo que pasaba es que me había creado un bloqueo un bloqueo en la espalda bueno tengo un sitio que siempre es un lugar vulnerable para mí una vértebra entonces lo que he hecho ha sido coger el sonido y aplicarlo directamente en la zona y lo habría aplicado como 10 minutos ya está lo he cogido rápido no es una lesión pero te sirve para estos bloqueos entonces tienes ángeles te lo pones no hace falta que estés todo el día con el sonido encima pone 10 minutitos es suficiente anginas y preocupación anginas y preocupación aparece que van unidos de la de la mano también el miedo a no ser capaz el miedo a no saber expresarte el miedo a no poder ser realidad tu visión del mundo el miedo a no poder tirar adelante con tu vocación el miedo a no poder ser tú el miedo a que las cosas te obliguen a ceder todo tu poder no no ser capaz de hablar de comunicar de decir bueno un sonido de ambiente en estas situaciones es el del miedo el que hemos hablado antes el del miedo no ser capaz al pesimismo la incapacidad de comunicar de sacar tu propia voz siempre hay algo latente un sonido ambiente por ejemplo si estás en la cama tienes anginas o estás acompañando un niño que tiene anginas o una persona que está pasando por este proceso en un momento dado del día pues el sonido para el miedo está genial es como si le hicieras un chocolatito ¿eh? ¿sabes? cuando uno está pachucho que necesita un chocolatito para subir un poco la alegría pues esto es lo mismo pero que es una es una acertación dolores de cabeza náuseas la reina es la cueva del agua y en la cueva del agua cuando tienes un dolor de cabeza muy intenso muy fuerte cuando hay una migraña por ejemplo los sonidos han de ser exquisitamente suaves porque si le pones a alguien la cueva del agua fuerte pensando que así le quitará un dolor de cabeza lo vas a matar ¿eh? ha de ser exquisitamente suave pero muy suave y que el volumen sea la persona lo ideal que fuera la persona la que sea tenga la posibilidad de regularse porque veréis es que a medida que pasan las horas el volumen va a variar y lo va a elegir ella pero cuando tienes un dolor de cabeza muy 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 grande lo importante es que tú puedas ponerle el sonido en el oído de entrada porque cuando le pones el sonido en el oído se produce algo muy interesante y es que vas a producir de forma muy rápida una relajación en la nuca en toda la parte de detrás de todo que es la nuca la parte alta de la espalda va a relajarse y con esto la persona va a reducir su dolor ya de entrada así se va a relajar y le va a reducir un poquito 10 minutos y la va a calmar y cuando este dolor empiece a bajar un poco lo ideal bueno estos estos los cascos que tengo aquí no son los ideales para haceros el ejemplo porque son rígidos y son los que utilizan el escudido entonces lo que vas a hacer es espera voy a cerrar esta si hay alguien que está los micrófonos cerrados por favor cierra tu micrófono vale entonces después de poner unos minutos en el oído que la persona suele estar en la cama y con las ventanas cerradas lo que has de hacer es ponerle normalmente son más pequeños que este esto es lo que tengo yo ahora aquí en mano pero por ejemplo los que lleva Elena son perfectos o los que tenía Celia hace un momento que también está en pantalla que seguramente la podéis ver son ideales entonces ¿dónde lo vas a poner? pues te lo vas a ir poniendo por las zonas donde te duele que suelen ser la zona de los la cuenca de los ojos pueden ser las sienes puede ser la parte alta de la cabeza y lo vas poniendo así y vas a notar como si el sonido hiciera algo así como si fuera arrastrando el dolor así de una forma energética y la persona va a empezar a tener muchísimo menos dolor si esto lo coges en una migraña instalada va a ser más difícil que si lo coges al principio si lo coges al principio puede ser que no tengas que tomar ni siquiera un analgésico si lo coges cuando ya está muy avanzada si vas a tener que tomar un analgésico y entonces el sonido solamente va a ser un apoyo para darte bienestar y para hacer que el proceso sea más corto eso sí mira aquí Raquel me pregunta ¿qué sonido has empleado en el dolor puntual de la vértebra? he utilizado el ronroneo de Chío pero podría haber utilizado el ronroneo de Tigrilla perfectamente aparte a la noche lo puse un rato me quedé dormida y me he levantado como un reloj perfecto volvemos a las migrañas y los vómitos para los vómitos también la sensación de náusea también va muy bien la cueva del agua y la puedes poner como un sonido de acompañamiento podrías ponerlo también como ambiente si es una persona que no tiene manera de utilizar cascos pero lo ideal lo ideal lo ideal lo ideal si ves que está vomitando y que tiene unas nauseas terribles coges el sonido y lo pongas directamente encima del estómago y la verdad que es muy rápido yo me acuerdo en un viaje que hice a Punta Arenas desde Chile en un vuelo de estos pequeñitos que era un avión muy pequeño y se movía mucho hacía muchísimo ruido y todo el mundo estábamos muy asustados porque encima estábamos pasando por muchas turbulencias hubo un chico que empezó a tener pánico empezó a vomitar y empezó a marearse muchísimo y entonces pues enseguida se le hizo espacio se levantaron los pies pero estaba que parecía que iba a morir y fue instalarle el sonido el sonido de la cueva del agua así y automáticamente nada más ponérselo y hizo así guau se dejó ir estuvo como unos 10 minutos que parecía que estaba en coma así fuera y le empezó a cambiar el color de la piel 10 minutos no fue más 10 minutos y se levantó por el mismo y volvió los cascos y dijo gracias porque actúa muy rápido en sitios de vómito el vómito es la sensación que no puedes controlar dolor muscular y articular pues volvemos a estar en lo mismo en los reyes aquí son los ronroneros el que tengas el que tengas vas y lo aplicas localmente es perfecto es perfecto y luego en el caso perdona me estáis hablando a mí no vale vuelvo otra vez a ver micrófonos por favor si se pueden cerrar os lo agradezco un montón vale dolor muscular o articular el ronroneo el ronroneo aunque si es general si es general por ejemplo como lo que da la gripe la noche de luna llena que hemos hablado al principio también ayuda mucho ¿eh? y tenéis aquí una pequeña nota que cuando hay un dolor generalizado que te duele todo puedes utilizar nuevamente los circadianos porque lo que van a hacer es es equilibrar todo con el sistema nervioso ¿eh? es decir que veréis en el protocolo que puedes con pocos sonidos puedes hacer muchas cosas ¿eh? ahora están explicados así verás que uno que muchos sonidos están los puedes utilizar como un puzzle en muchas cosas que con pocos puedes hacer mucho vale escalofríos frío interno frío digestivo que todo te sienta mal ¿eh? para las personas que están tomando medicación que le sienta fatal que le duele muchísimo el digestivo que tiene una inflamación en el digestivo atroz no te puede interesar entra a ver por favor por favor puedes apagar los micrófonos Kike 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 por favor puedes bajar el volumen apagar el altavoz Kike eso gracias vale entonces tomas un medicamento que te ha destrozado el digestivo has tomado algo que el estómago te duele un montón que tienes te ha cogido debilidad digestiva porque y ahora todo lo que tomas se te hincha te duele el fuego el señor fuego el fuego aquí es el rey inflamación digestiva irritación intestinal diarrea acidez de estómago frío interno escalofríos es genial entonces ¿cuál es la mejor manera de utilizarlo sobre el digestivo? la mejor manera de utilizar el sonido del fuego sobre el digestivo es en aplicación tópica entonces coges el sonido y lo pones directamente sobre si tienes acidez sobre la boca del estómago si tienes frío puedes ponerlo como sonido ambiente si tienes una inflamación digestiva ponlo directamente sobre el digestivo sobre el intestino ponlo sobre el estómago vas a ver como te caiga muchísimo el dolor si tienes gases te va a ayudar a sacarlos y en muy pocos días tu digestivo se va a fortalecer y esto también lo puedes utilizar con los animales los animales que a causa de un tratamiento de antibiótico o antiinflamatorio están con el digestivo destrozado y los ves los ves que lo están pasando súper mal que tienen diarreas que tienen todo que han caído todo esto es nos han puesto reggaeton no ay no sé quién es por favor es Juanma 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 eso Juanma eso bien vale entonces el digestivo el sonido directamente sobre el digestivo por ejemplo este sonido a las formas que tienen hemorroides si lo podéis aplicar directamente en muy pocos minutos calma el dolor como dices ahora todos están pensando ¿cómo se aplica? pues poniendo un altavoz ¿eh? Fénix ciego a micro vale y cuando tienes una diarrea también si estás en una habitación también que está muy fría también puedes poner el sonido como un sonido ambiente y te va a dar calor interno y congestión nasal entonces aquí sé que es importante congestión nasal si tú tienes notas que estás teniendo mucha mucosidad que tienes una mucosidad muy fluida muy fluida que estás partiendo agua constantemente que tienes el cuerpo húmedo que en todo tu cuerpo hay mucha humedad el sonido del fuego y puedes dormir con el sonido del fuego dentro de la cama si tienes un niño que está echando mucos todo el día pero mucos húmedos no mucos secos desde que no lo puedes espectorar no sino un moco húmedo todo el día agua 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 que también está todo el día con mucos que hay mucha mucosidad duerme con el fuego es fantástico al día siguiente hay una diferencia de un 60 o un 70% es muy efectivo y a veces hay reacciones casi inmediatas en 10 minutos un cuarto de hora ya notas que en la mucosidad como es ese caso es que el cuerpo responde si es el caso como hemos hablado antes de que es una tos improductiva entonces utilizas noche de luna llena ¿veis la diferencia? el frío y el calor es como si pudieras jugar con esto y por último volvemos a la diarrea en las diarreas también el fuego bendecido los bebés en un bebé en un bebé que por ejemplo tiene muchos gases tiene digestivo mal pues también le vas a aplicar el atabocito muy suavecito directamente sobre la tripita y vas a ver como enseguida ¡uop! espector eructa se dice eructa sí, eructa y luego está el tema de las personas que que se sienten solas las personas que no pueden despedir a sus seres queridos el sonido de la noche de luna llena ay perdón de la cueva del agua es muy buena acompañante para consolarte para ampararte para calmar este sentimiento de no haber podido de no haber podido ¿sí? de situaciones en las que puede haber un componente de sentirse muy muy mal de sentir culpabilidad o de sentir porque cuando pierdes a un ser querido y ahora están marchando muchos seres queridos hay muchos componentes personales ¿no? desde que te duele el corazón y entonces ya sabéis cuando duele el corazón es el sonido del chakra del corazón cuando tienes una sensación de pérdida de soledad de desamparo es la cueva del agua pero si hay uno que se mezcla la rabia que se mezcla el sentimiento de fracaso el sentimiento de culpa el sentimiento del dolor de un pesar muy importante tienes el sonido para la herida emocional profunda que también lo encontráis y ahora no sé cuál es el número porque yo no me acuerdo del número de todos pero bueno es una herida emocional es una herida emocional que te trabaja el pleso solar te trabaja el chakra del corazón te trabaja el chakra de la garganta y es para cuando tienes estados de que un poco de desesperación ¿no? pero os imagino que en estos momentos os podéis encontrar por muchas situaciones distintas y ahora si queréis podemos dejar los minutos a preguntas podéis abrir los que estáis hablando podéis abrir el micro cuando quieras hablar y luego lo cierras porque entonces saldrás en pantalla y te puedo ver si quieres si no lo quieres puedes hacer no quieres que te vean puedes hacer la pregunta por por el cuadro de diálogo hola ¿qué va? ¿se me oye? hola es que no me veis pero no soy capaz de ponerlo lo siento mucho en la imagen quería preguntarte es que tengo sonidos desde hace bastantes años el fuego que pone sellar información que es el que tengo ¿es el mismo que fuego bendecido? ¿le cambié? ¿es el mismo? sí vale gracias sí, sí lo único que hay muchos sonidos que ya los tenéis los que hace tiempo que estáis utilizando sonidos lo único que como soy excesivamente creativa pues voy poniendo voy cambiando sin darme cuenta los nombres de algunos sonidos o para mí tienen dos o tres sonidos y a veces hablo de él con esta entonces he visto que creo mucha confusión y para para solventar esto les he puesto un número ¿eh? así aunque se me desborde la creatividad cambiándole el nombre pues todo el mundo pone el número y ese es el 14 ¿eh? Celia Celia si quieres estoy contigo sí, sí, sí sí, sí mira un sonido que sea no sé si lo habéis dicho antes porque me costó entrar porque estaba lleno sé que al menos 15 personas se quedaron con ganas de entrar uno un sonido para retención de líquidos porque estoy aquí cogiendo apuntes la noche de luna llena ¿luna llena? sí vale voy a poner aquí luna llena tiene número 13 vale estoy aquí cogiendo notas porque me resulta muy interesante también el hecho de mezclar tu sabiduría con Ayurveda o sea me está pareciendo fascinante porque por ejemplo el sonido de fuego espero que luego poder cogerte lo que ya lo hablamos este claro es maravilloso para las personas que tenemos predominancia en bata yo por ejemplo soy bata pita y sería maravilloso porque todo lo que tiene que ver con el acni con el fuego digestivo entonces claro se me ocurre que tiene que haber también sonidos maravillosos también para tanto para pita como para kafa ya lo hablaré contigo porque esto me parece fascinante sí, sí es que son ideales para combinarlo con muchas técnicas pero muchas son muchas porque es que no se está riñendo con nadie es un proceso natural porque el cuerpo responde y entonces es como complementar apoyar y potenciar ¿no? y acabar de comprender porque actúa a nivel físico a nivel emocional igual que muchas otras técnicas y se apoya es muy rápido es muy rápido por ejemplo me parece muy interesante sí muy interesante porque además de síntomas que se puedan tener es como que si tú sabes qué predominancia tienes de los dos según Ayurveda me parece fascinante esta medicina Ayurveda creo que es muy interesante para apoyar para equilibrar ese que tenemos muy disparado ¿no? entonces bueno ya te consultaré porque de verdad que que descubrimiento contigo cada día más fascinada perfecto muchas gracias ¿alguien más quiere hacer una pregunta? sí hola 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 yo 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 querría hacer una pregunta cuando has hablado de la cueva del agua para para las personas que están en momento de tránsito estaba pensando bueno hay mucha gente que está partiendo que no está dime perdona quizás me he explicado mal eh Susi mira cuando alguien está partiendo me refería de que el que queda el que está aquí vale vale ok vale ¿no puede sentir una sensación de desamparo de pérdida? vale 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 entonces vale ya me encaja entonces pero voy a aprovechar para hacerte esta pregunta para ver si encaja en lo que has comentado hoy es que ahora me ha venido un flash pensando hay de alguna manera más por una cuestión vibracional ¿no? de que tú en la distancia quieres acompañar a esas personas que están partiendo para que tú puedas entrar en ese espacio de calma o en ese estado vibratorio que es mejor para poder acompañar en la distancia de los que has comentado ¿crees que habría alguno que pueda ayudar? sí 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 porque te pones tú en sitio va a depender del vínculo emocional que tienes con esta persona va a depender de cómo sabes que está la otra persona va a depender de muchos parámetros ¿no? pero así intentando hacer un compañero de todos puede ser que o quizás tú tengas muchas en ese momento tengas muchas caborias en tu cabeza y no puedas centrar entonces ahí podría ser adecuado un 11-11 que es un sonido para entrar en estado de silencio porque sí pim pum aquí estoy ¿eh? te estimula la pineal te sujeta a primer chakra y estás aquí estás muy presente pero tu mente hace un palón ¿sabes? tu mente activa me refiero o quizás no quizás es un tema muy de corazón y necesitas trabajar pues con el chakra del corazón pero lo que quieres transmitir es no una sensación sino que vas a transmitirle amor paz ¿eh? entonces vas a elegir o sea no hay una regla fija justa inamovible sino que va va a depender también mucho de cómo lo regulas tú depende de cómo estás tú y en este caso la prioridad eres tú ok igual que cuando eres un terapeuta y estás utilizando el sonido y estás utilizando muchos sonidos o estás trabajando con muchos pacientes normalmente se atiende a que la prioridad es el paciente pero en el caso del sonido te decís no eres tú porque el sonido que le vas a poner te va a afectar y él necesita tenerte al 100% ok vale perfecto muchas gracias a ti hola Jordi ah ¿qué es? ¿el que queráis? Jordi Jordi el sonido de la herida emocional profunda en nomenclatura antigua ¿cuál es? ¿de acuerdo? ahora te lo digo este es bastante nuevo ¿eh? ah es nuevo sí es bastante nuevo porque no me suena por eso te lo pregunto este es un estrés y también se había llamado amor-desamor desamor-decepción herida emocional es un sonido que te mueve mucho la emoción y te equilibra mucho o sea notas como si te como si fuese una centrífuga que te entra por aquí y te la arrastra o sea y ahora la nueva nomenclatura es el BA3 BA33 pero es herida emocional es una herida emocional profunda porque le había puesto como desamor-decepción pero entonces claro te das cuenta que un sonido a veces puede ser utilizado por tantas cosas que si le pongo un nombre pues se queda encasillado ahí y entonces y entonces quizás notas o sabes que esta persona te está describiendo un cuadro que le va a ser bien y le envías un sonido que pone desamor y quizás se puede sentir molesto ¿no? gracias a ti hola mira soy María y soy nueva en esto porque hace una semana o así hiciste un un zoom con otra chica y yo oí lo de las ranas para el sistema inmunológico pero se cortó y ya no pude entrar más y hoy otra amiga la Ana Casellas pues me ha dado el zoom para poder entrar y se lo he agradecido mucho entonces la primera vez cuando lo oí me llamó mucho y necesitaba buscarte y no te encontré entonces ¿cómo puedo hacer para iniciarme en escuchar esto? porque la verdad es que me ha llegado como muy adentro entonces para mí es como mi primera vez conectar con esto y la verdad es que lo siento mucho puedes entrar al portal que es sonidoyvida.com o puedes escribirme puedes hacer evajulian arroba sonidoyvida.com o puedes entrar en el blog y en el blog hay mucha información puedes mirar puedes escuchar ¿para comprarlos? sí puedes hacerlo a través de una página o si no si es muy complicado porque tengo una página muy viejita es que veo que hay gente que tiene papeles y todo y yo pues me quedo como que me faltaba algo ¿no? por eso sí no te preocupes no mi lema es ocuparme cuando lo necesito puedes entrar en el blog puedes mirar y cualquier duda que tengas puedes escribirme y podemos hablar y por teléfono te puedo llamar por teléfono te puedo llamar para ver qué podría porque esto que has hablado de la inflamación del estómago a mí me suele pasar porque según qué cosas no las dijero bien entonces eso me ha llamado mucho la atención sí María puedes hacer una cosa puedes escribirme un correo electrónico y entonces ya podemos quedar un día para hablar perfecto mira tal día me puede ir bien y entonces podemos hablar te doy un teléfono y mientras puedes ir mirando porque vas a ver yo creo que hay bastante información sí, sí me ha mandado esta chica unas cosas y entonces yo he estado mirando y he entrado pues en lo de la tiroides he entrado en cosas pero no puedo oír muchas cosas de las que porque claro nada más pone comprar entonces es que la página se nos ha quedado vieja y entonces no pasa nada no, no es que había había un un cuadro arriba que que podías escuchar pero con han cambiado el logaritmo y ya no se puede escuchar pero para eso hay un hay un hay un hay un youtube donde tienes una demo de todos los sonidos ¿eh? de todos los sonidos que los puedes escuchar los puedes ver y tienes ahí un rato para escucharlos explorarlos pues ya exploraré porque eso sí que me interesa y la verdad es que hoy ha sido un regalo poder estar oyéndote he entrado hace muy poquito pero para mí ha sido un regalo gracias gracias a ti muchas gracias hola Eva Charo ¿qué tal? bien, bien muchas gracias Eva que también he podido entrar tarde una lástima bueno que te quería preguntar has estado comentando de la cueva del agua para aquellas personas que no han podido despedirse de los fallecidos y después con la compañera que has mencionado de acompañar en la distancia de Máspero ¿qué sonidos que te ocurre si es posible el poner a las personas que están falleciendo en este momento solas en el hospital por el coronavirus porque yo precisamente quería sugerirlo y lo aceptaran en las plantas donde están falleciendo los pacientes solos genial mira hay dos sonidos que pueden ser de mucha utilidad uno es el VA09 que es el de la noche es un sonido de noche que ya lo ya lo conoces que es muy suave muy tranquilo este sonido cuando lo pones la persona va a entrar en una especie de fase mental de parar sus pensamientos de parar sus pensamientos y empezar a soltarse ese es el VA09 el de la noche que es muy suave lo has de poner muy suave y entonces va a atrapar va a dificultar los pensamientos y también va a dificultar los pensamientos de las personas que hay allí acompañándoles sino que estarán más metidas de corazón en el proceso más como una forma de como un viaje colectivo pero también tienes otro sonido que es el que he comentado antes que es el del miedo paralizante para las personas que tienen tanto miedo que están aterrorizadas que tienen un miedo paralizante que se sostienen y están sufriendo mucho y sufren hasta que el cuerpo ya no puede más porque tienen miedo entonces es este sonido y con ese sonido lo que vas a conseguir es que la persona entre en una fase de que el miedo como es un acidificador también lo que va a hacer es cortar este proceso y la persona sencillamente va a empezar a entregarse con confianza estos dos sonidos son excelentes y puedes variar depende de la situación de la persona si una persona se está entregando ahí va si no se está entregando y está sufriendo demasiado por este miedo el del miedo paralizante un segundo que tengo frío y voy a encender la estufa un segundito aquí estoy muchas gracias Eva muchas gracias cuídate mucho gracias 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 a ti hola Eva tengo una pregunta por aquí Alex ¿qué tal? bien ¿y tú? te veo muy bien dime dime algo que también me pasa siempre hay muchos sonidos entonces a veces por ejemplo a mí me pasa que digo mira pongo un poco este luego el otro entonces también esto para tener un poco también de marco cuántos sonidos al final podemos poner porque le puedes poner esto para el sistema y luego algo para la garganta algo para no sé qué para tranquilizar y a lo mejor estás allá combinando diez sonidos no sé ¿no? sí sí no esto no esto no esto no yo sí que observo que a algunas personas les pasa de que hacen eso que dices tú ¿no? ahora pongo un poco de esto un poquito de esto un poquito de esto y esto no esto es terrible esto es como irse a una boda gallega ¿eh? que son muy suculentas y hay muchos platos muchos platos muchos platos están todos tan ricos y tan tal que lo único que hace es coger un empacho no 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 el sutil quiere poco poca intensidad y que hay de permitirle que el sonido haga el efecto no te pongas cinco sonidos al día no es necesario has de saber elegir cuál y quedarte con esto ¿eh? vale que puedes decir voy a trabajar con un básico que es el sistema inmune porque lo tengo que tener en casa porque todos en este momento que más que menos lo necesita porque esto es un bombardeo de muchas cosas ¿no? pero luego no vais a coger cinco sonidos más y no sabes cómo ponértelo has de saber elegir cuál ¿eh? cuál y quedas con eso y ya está poco poco el exceso no es bueno no es bueno no es bueno crea distorsión ¿sabes? y eso es fruto de la sensación de que ay claro como no va a funcionar suficiente le voy a poner otro encima y uy tampoco funciona suficiente le voy a poner otro y entonces lo que consigues es que ninguno te sirve ¿sabes? entonces poco y el adecuado y dejar y dejar que haga efecto dejarle la naturaleza va poco a poco va lenta necesita su tiempo vale aunque cuando he dicho esto de dejarle su tiempo hay muchos sonidos que son muy rápidos por ejemplo del fuego cuando tienes un problema digestivo es rapidísimo ¿eh? o sí o la luna llena cuando tienes tos o tienes mucosidad son ejemplos ¿no? o el sistema inmune también lo notas muy rápido ¿eh? pero no tiene que mezcles sería como afinar bien las grandes líneas ¿no? saber que sonidos hay realmente es lo más importante y a lo mejor puntualmente si hay algo así ¿no? que puedes ayudar con algo más como el fuego o la luna llena que tiene un efecto más sintomático rápido pues puedes aplicarlo ¿no? claro y aparte has de saber que una persona que se encuentra mal no está para ponerse sonidos 50 sonidos al día no está para esto está para tener dos tres como máximo uno genérico y otro para para las molestias puntuales ¿eh? y aguantar unos días ¿no? otra cosa es que tú tienes unos cuantos y dices vale pues ahora que ya ya sean pero por ejemplo vamos a poner un ejemplo tienes los primeros días ¿no? con mucha sintomatología acude a la sintomatología olvídate de todo lo demás cuando ya está esto arreglado entonces puedes empezar a poner circadianos y poner todo demás para ayudar a que la cosa sería más rápida pero no los pongas todos el mismo día porque es terrible y tenemos cierta tendencia a a poner siempre de más a poner más volumen más tiempo esa es una tendencia general ¿eh? o sea que yo cuando más mejor vale gracias Eva a ti Yolanda yo ah hola a todos que bueno es un poco casi lo he contestado pero si a lo mejor específicamente tampoco es para una situación de decir que se encuentren muy mal sino que bueno como todo este bombardeo de los medios de comunicación de todo lo que están difundiendo y aparte pues como el que nos pueda proporcionar como un bienestar general yo es que no sé si es mucho pedir si no por ejemplo algo que tengas en casa que dices un sonido para que me cree un buen rollo en casa mi punto puedes elegir por ejemplo un arroyo en la selva puedes buscar puedes buscar una una cascada de lete puedes buscar un nacimiento del agua que es un curso del agua muy suevito puedes buscar un sonido de bosque el sonido de un amanecer el sonido de la tarde y esto puesto en casa en un momento determinado del día con eso ya estás regalándote a tu cuerpo la posibilidad de tener el contacto con una frecuencia natural que lo agradece un mogollón es como como sentir que vuelves a casa yo cuando paso épocas de cerronas y cosas de este tipo que y me vuelvo con un sonido es como hasta te emocionas porque el cuerpo reacciona entonces busca algo sencillo algo que puedas meter no hace falta que tengas el sonido todo el día en tu casa pero tú sabes cuáles son los momentos en los que estás más cargada quizás quizás hay personas que se levantan por la mañana estos días y dicen ostras me está costando tirar adelante no me siento desmotivado me siento tal y otras personas se levantan bien pero cuando llega la tarde pues se sienten agotados entonces depende como tú veas que tu cuerpo está reaccionando tú vas a saber pues mira le pondré a una cierta hora del día o resulta que estás viviendo en una casa donde hay discusiones o hay una persona que está muy nerviosa en muy mal humor que está muy irritada pues entonces pues quizás has de buscar algo pues para que le enfríe un poco el tono sin que se dé cuenta también para que o que hay niños imagínate que hay niños yo sí que la mamá cuando llega a la tarde está que se los va a comer con patatas por ejemplo ¿no? puede ser el caso entonces cada caso es pero así a grosso modo son los que te he explicado un sonido de bosque un arroyo suavito con esto ya vale ya vas ya creas una limpieza en la casa tu pueblo va a reaccionar y con esto ya hola 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 que bueno el de la limpieza de la casa ese me gustó mucho mira no me acordaba de él y y se me acaba la pregunta que tenía pensada bueno pues muchas muchas gracias por todo gracias a ti porque es que todo lo que nos ofrece es lo que lo que toca ahora en este momento que ya estamos muy muy de medicamentos y muy de todo y esto es lo que quiere el cuerpo gracias vale estoy gracias a ti muchas gracias por estar aquí mira he silenciado a dos personas porque se oía ruido de fondo y como me salía la pantalla pues os he silenciado no quiero decir que no quiera hablar con vosotros solamente es para no oír este ruido de cafeterías así como de platos que se oía detrás Marcos me parece que querías hablar ¿verdad? ¿no? micro a ver hola sí Marcos ahora te oigo hola hola ¿qué tal? es que no me veo no me veo en la pantalla vale ¿qué tal? muy bien mira quería preguntarte no sé si es muy básico así pero si nos puedes hablar un poco sobre los circadianos y eso porque no entiendo muy bien bueno no sé ¿en qué consiste? un circadiano es una manera de explicar así de forma muy reducida las modulaciones que se producen a lo largo de un día en la naturaleza bueno el cuerpo el cuerpo se rige por un ciclo un reloj básico que se llama ciclo circadiano y que lo que hace es regular todas las todas las funciones vitales y también para hacerlo más simple las horas de actividad y las horas de reparación y descanso y esto es un reloj biológico que coincide perfectamente con las modulaciones de frecuencias que se producen en la naturaleza a lo largo del día y a lo largo de la noche cuando aplicamos estas frecuencias a nuestro entorno el cuerpo y el mundo y las emociones responden de una forma muy rápida porque en realidad somos seres de la naturaleza y este entorno acústico este entorno vibratorio evidentemente está hecho también para nosotros que responden las personas responden los animales responden las plantas responde el agua todos responden a estas a estas modulaciones y cuando digo utilizar un circadiano es utilizar las frecuencias de estos momentos en momentos determinados del día o de la noche dependiendo las necesidades de la persona ¡Poma! ¡Poma! ¡Que haya explicación más rápida! ¿Te ha servido? Sí sí lo entiendo de todas formas existen como como unos ciclos circadianos que son de una hora y algo puede ser o algo así Sí hay ciclos tengo yo en mi trabajo tengo circadianos cortos pero también tengo circadianos largos que llegan a durar hasta 24 horas Ah vale pues muchas gracias por todo De nada Eva en el chat tienes alguna pregunta ¿eh? Hola Hola Jordi no te he oído En el chat en el chat hay alguna pregunta por ejemplo si quieres te la leo Hola Eva ¿podrías decirnos cómo se llama el canal de YouTube donde podemos escuchar las demos? Muchas gracias Sí Espera ¡Ay! ¡Ay! ¿Me estáis viendo? ¿Me estáis escuchando? Sí Ay qué bien porque yo no Lo acabo de colgar en el chat Eva Ay muchas gracias te lo agradezco Ah Es que yo he movido la pantalla y de golpe no se ha visto y he pensado que se había colgado ¡Qué susto! Vale pues gracias ¿eh? ¿Quién la ha colgado? Yo Ah Sonia Ah Sonia Gracias Sí 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 Ha sido como un apaño antes de poder tener la página nueva para que podáis escuchar los sonidos ¿eh? Los hemos montado en vídeos tenéis bastante información ¿Tenéis alguna preguntita más? Esto que habías dicho de programar el agua Ah Sí ¿Qué os parece si hacemos os hago un resumen muy pequeñito y otro día hacemos otro especial para el agua porque para explicarlo mal porque llevamos ya dos horas hablando ¿eh? Entonces luego para convertirlo en un vídeo va a ser un poco difícil pero voy directo a cómo cómo se hace y luego ya otro día os explico más procesos yo lo que estoy haciendo es en el agua es el agua por eso tiene que estar antes de un agua que tiene mucha información un agua que está muy deteriorada es un agua que no te va a coger información es imposible es imposible es como cuando tú estás muy agotado no puedes no puedes atender nada más no puedes no puedes memorizar nada o cuando estás muy muy que has comido mucho no puedes comer más ¿no? el agua cuando tiene mucha información cuando está muy deteriorada no puede entonces por mucha cosa que le pongas o sea el resultado va a ser nada ¿eh? el agua no es un ser muy sutil no quiere para nada que le pongas muchos tipos de información conjuntamente la información la información en el agua no dura eternamente dura poco poco tiempo es decir no puedes hacer un agua con una información que le has puesto sonido y se la das a fuladito para que se lo lleve al otro y a Pepito y a no sé cuántos porque el momento en que has salido de tu entorno el agua ya ha cogido otra información nueva el agua es el ser más sensible de la tierra una sensibilidad indescriptible entonces lo observa lo ve lo memoriza y aprende de todo y lo replica entonces ves es algo que tenemos que trabajar entonces has que cuidar tu agua antes de ponerle información si tiene cloro es que sacarle intenta que reduzca la cantidad de cloro las de poner a la luz las de batir el movimiento vuelve a reactivar el agua entonces cuando ya tienes el agua limpia al agua de reposar ha de reposar en un espacio donde no haya no sea la cocina que entra la gente pone la fregaplatos pone la lavadora hace no sé qué cocina tiene sus conversaciones el termo se pone se enciende el grifo todo esto se queda tiene que estar guardada en un espacio neoclon un espacio donde las discusiones la actividad mental no le esté afectando entonces ahí cuando la dejas reposar entonces ahí le vas a poner sonido ¿cómo le pongo sonido? pues le pones sonido con cerca le pones sonido en la sala le pones sonido en el altavoz puedes coger unos cascos y le puedes poner sonido directamente en el cristal ¿sabes? yo utilizo jarras de cristal entonces ahí entonces este agua es el agua que vas a utilizar y hay una diferencia brutal y cuando bebes es que entra distinto sabe distinto y es el agua del grifo mismo a veces ¿eh? y entonces la pones ahí ¿cuánto tiempo? poco tiempo es que con 10 minutos ya está ya está la información pero todo el proceso anterior de cuidarla te ha requerido un tiempito es como dejarla reposar volverla a dar paz poner una flor poner un espacio limpio sin nada cuantas menos cosas mejor estas altares donde pones el agua donde hay una vela tal la vela de no sé cuántos una piedra de no sé qué una piedra de no sé cuántos no sé qué una imagen de no sé qué de no sé cuántos una esencia de un ¿sabes? hay cosas así que hay muchas 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 cosas y dices bueno esto es como un empacho imposible necesitas borrar todo limpiar hacer punto muerto reposo entonces le pones la información pero tiene más suco si quieres hacemos un día un un especial agua un ratito ¿eh? pues sería maravilloso gracias ¿alguna pregunta más tenéis? pues entonces lo que voy a hacer va a ser ahora mismo voy a ir al blog y voy a poner los enlaces para que podáis bajar el protocolo y para que podáis descargaros el abaco ¿eh? ¿os parece bien? ¿y? ¿sí? vale bueno me ha encantado estar con vosotros muchas gracias por vuestro interés muchas gracias gracias hola 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 gracias Eva esto varios preguntaban por chat y te pregunto si luego lo vamos a poder ver en diferido esta esta sesión sí, sí sabéis dejar un par de días para que podamos editar sobre todo la entrada que ha estado un rato sí me cortaremos la entradita para que sea más fácil y si es muy largo lo vamos a partir en dos ¿eh? vale vale gracias a vosotras pues cuidados mucho muchas gracias cuidaros mucho igualmente ¡ay! ¡gracias Eva! muchas gracias a vosotros buenas noches que descanses muchas gracias 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 a vosotros Gracias por ver el video